Hola, saludos a todos estos que nos ven, amigos que nos ven acá en este episodio de Know Your Trocks. Como saben, es una serie que hemos preparado para que ustedes, nuestro público que nos sigue a Barletro Cadero, tenga la oportunidad de conocer uno de nuestros bailarines actuales cada semana. Hemos ideado esta serie porque a nosotros estamos bien conscientes de que no tienen la oportunidad de conocer a nuestros bailarines, más allá de verlos con peluca y maquillaje, haciendo roles de bailarina y dancer. O sea que pensamos que durante esta época es bien importante para nosotros que ustedes puedan conocer a los bailarines que tenemos actualmente en la compañía. En este episodio tenemos a este espectacular artista, Carlos Caballero Opuy, desde Cuba. Hola, Carlos. Hola. Bienvenido. ¿Por qué no arrancamos inmediatamente? Y le dices un poquito al público que nos ve, cuéntanos un poquito de dónde tú eres, de dónde en Cuba vienes y también déjanos saber un poquito de lo que fue tu entrenamiento antes de llegar a los Estados Unidos, cuando eras pequeño, antes de llegar a los trucks, por favor. Bueno, pues nada, yo soy de La Habana, Cuba. Empecé a bailar desde los nueve años profesionalmente en la Escuela Nacional de Ballet de La Habana, Cuba, donde me entrené por ocho años. Un entrenamiento tanto técnico como académico. Ballet, mezclado con la matemática, español, danza contemporánea, danza de carácter, preparación física, variaciones, todo un conjunto de, pues, en el arte en general, porque no solamente, pues, el ballet, que es lo principal, pero alrededor de eso hay muchas otras cosas que intervienen en esa formación. ¿Y todo eso era parte del mismo programa, del ballet nacional? Todo parte del mismo programa, sí. Entonces empezamos cinco años, que lo llamamos que es el nivel elemental, que es donde te preparas para empezar a bailar profesionalmente por tres años. Así que si en esos cinco años tu formación o no estás apto para continuar o tus posibilidades académicas no son las mejores, pues, después de esos cinco años, pues, decides hacer otra carrera o incorporarte a la carrera profesoral en el ballet. Ah, wow. Entonces, luego de estos cinco años hacemos un examen general para todas las escuelas elementales de ballet del país entero para pasar a la ENA, que es el nivel medio donde ya ahí te vas a graduar y vas a formar parte de una compañía profesional. Sí, entonces muchos bailarines, sí, en otra rama de danza contemporánea o se van a variedades, que es el, como Broadway, digamos, aquí en Estados Unidos, sí, y otros bailarines seguimos la carrera de bailarín profesional en la escuela, en la ENA, Escuela Nacional de Ballet, que ya estos son los últimos tres años de la carrera. Luego que terminamos estos tres años, hacemos otro examen donde te escogen para diferentes compañías del país y ya comienzas a entrenar profesionalmente. ¿Qué edad tenías más o menos, o sea, más o menos a qué edad tomas este examen, ese último profesional para decidir en qué compañía vas? A los 18 años. Ok. A los 18 años. Ajá, perdona. Continúa, continúa. A los 18 años ya me gradué y comencé a bailar en la compañía Pro Danza de La Habana, que es la, la directora es la hija de Alicia Alonso, Laura Alonso. Sí. Y ahí estuve, nada, por dos años hasta que salí del país. Y entonces, en los Estados Unidos, antes de llegar a bailar con ballet trocadero, no, bailaste también en Costa Rica, ¿verdad? Antes de bailar con ballet. Sí, 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 sí. Y en los Estados, una vez llegué a los Estados Unidos, ¿cómo, ¿cuándo escuchaste por primera vez de trocadero? Mientras estabas en Cuba, ya en los Estados Unidos, ¿cómo fue la conexión con trocadero como tal? Pues, trocadero, en Cuba todo se oye. Lo que se oye es, hay una compañía de hombres que bailan en puntas. Eso es todo. Eso es todo. Yo no sabía el nombre, no sabía en realidad qué era trocadero, pero me estaba muy entusiasmado porque era lo que me gustaba, bailar en puntas, que de hecho he sido el único hombre que se ha graduado bailando en puntas y que ha ido a un concurso internacional bailando en puntas. Así que ese era mi gozo. Bueno, compañía. Tu programa en Cuba. El único varón que salió de tu programa en Cuba con la oportunidad de haber bailado en zapatillas de punta. Sí, no, y en todo, hasta ahora no hay nadie más que haya bailado en puntas. Yo he sido el único hasta ahora que en realidad ha tenido la oportunidad de hacer lo que le gusta hacer. Entonces, pues, siempre era mi objetivo entrar a esta compañía de hombres que bailan en puntas. Que no sabían ni el nombre. No sabía ni el nombre, no sabía. Pero bueno, y el profesor mío, es que me, es decir, el coreógrafo con el que bailé la Vía Durmiente, que yo hacía el Hada de Caraboz. Sí. Era una versión de él donde yo bailé en puntas. Para mi graduación, aparte de bailé el Padre de Llamas de París y Tchaikovsky Padre de, en mi graduación, bailé el Hada de Caraboz. Él siempre me mencionaba, tú tienes que ir a adicionar a esta compañía que es de hombres, que nadie tampoco sabe que está en Nueva York. Sí. Como es de... No, tú sabes, si es en Europa, no. Están en París y si es en Europa. Wow. Exacto. Entonces, pues, también que la compañía nacional, el Palo Nacional de Cuba siempre ha visto trocadero cuando van a España. Ajá. Ya, entonces ellos piensan que está en Europa. No saben que está en Estados Unidos. Entonces, pues, nada, ese era mi objetivo. Yo dije, bueno, en cuanto salga de Cuba, empiezo a buscar de alguna manera. Porque, como saben, en Cuba, en la época que yo me fui, no teníamos internet, no había nada. Lo que podían ver de afuera, como quien dice, era limitado también. Además, no teníamos... En aquel entonces no había una presencia social de compañías como ahora que lo podés ver en Instagram o en Facebook o lo que sea. Así que. Exacto. Exacto. Entonces, pues, nada, yo salí y en cuanto pude tuve la oportunidad de tener internet o lo que fuera, empecé a buscar, me metí en social media, que entonces me apareció el famoso video de Paul bailando La Muerte del Cisne. Y ahí empecé a ver videítos. Y ahí va a volver a aprender, ¿esto es el nombre? Exacto. Ahí me entregué el nombre y dije, trocadero, esta es la compañía. Entonces voy a empezar a ver cómo los puedo contactar, cómo hago. Y ahí empecé a mandar... Creo que el primer video que les mandé fue en el 2010 o 2002. No, 2009, más o menos. Te vas a decir, 2009, 2010, por ahí. Sí. Y nada. El resto es historia. El resto es historia. Sí, sí, sí. Obviamente, del lado de acá te digo que cuando nosotros recibimos el primer video de este espectacular artista, quedamos patidifusos y lo agarramos. Un pronto pudimos. Ya llevas, entonces, llevas con nosotros ya, wow, ¿7 años ya? 8, 8. 8 años ya. En 2012, sí. Claro, cualquier persona que ha visto a Carlitos, como le digo yo, Carlitos, como le decimos los amigos acá, cualquier persona que ha visto a Carlos bailar, ambos roles, rol de bailarina, rol de dansear, sabe que tiene unas líneas, una técnica impecable. Ya él mismo nos ha podido explicar un poco de por qué, con ese entrenamiento clásico tan fuerte y tan impecable que les dan en Cuba. Eso te ha permitido en la compañía bailar prácticamente cualquier rol que la compañía te pueda ofrecer y ejecutarlo a perfección. ¿Cuál dirías que es tu pieza favorita de las que ya has bailado? Porque me imagino que hay muchas otras que te quedan por bailar todavía. De las que ya has bailado con Trocadero, ¿cuál es la más que te gusta? Pues, mi favorita es Don Quijote. Me encanta, Kitri. Creo que es mi personaje, mi personalidad. Sí. Más que todo, y me encanta, me encanta Kitri. Pero quedé hace poco, el último rock que hice fue Walpurgis. Sí, era la noche de Walpurgis, que te lo tiramos ahí encima de, Carlos, te toca bailar. Y me quedé de verdad súper sorprendido porque nunca pensé que iba a ser un rol que me fuera a gustar tanto. Y de verdad me encanta, porque lo disfruté al máximo. Y es algo que uno, que tienes la libertad de poder hacer muchas cosas que no puedes hacer en otro rol, como, digamos, Paquita o... ¿Te acuerdas también que estábamos diciendo que nosotros sabíamos que podías bailar cualquier rol, pero tampoco era un rol que hubiésemos pensado que iba a quedarte tan magistral como te quedó? Y cuando nosotros te vimos en el rol, nosotros, Carlos, ¿te acuerdas? Que tú y yo lo decíamos como que, ¡guau! Y es parte, yo creo, de disfrutarse tanto el rol, entonces de la misma forma termina el rol siendo también para... Exacto, exacto. De la misma forma te pregunto, yo, por ejemplo, o sea, me estás hablando de que tu interés mientras estudiabas y tan pronto llegaste a los Estados Unidos era bailar en puntas. No me has dicho que estabas consciente o que en Cuba estaba uno consciente de que Trocadero también tenía este aspecto comedia tan incluido en el repertorio. Y me acuerdo que cuando empezaste en la compañía no te hubiese calificado como un bailarín que tiene este dejo de comedia, como les pasa a muchos, ¿verdad? Porque es algo que no necesariamente te entrenan cuando te están preparando para una carrera como bailarín de ballet clásico. ¿Te consideras así? ¿Que no tenías interés en la comedia y has podido desarrollar el aspecto cómico mientras has estado en la compañía? Pues la verdad, uno no se lo espera. Porque al no saber la esencia de la compañía y en verdad de lo que trata, no te esperas que tienes que... A ti regalaje. De tu, tú sabes, de ese entrenamiento, de ser todo el tiempo limpio y hacer cosas para hacer reír al público. No lo tenía, no lo esperaba. Pero creo que es algo súper diferente y que te deja expresar esa persona que tienes dentro de ti que no sale cuando estás bailando en una compañía regular, ¿sabes? En una compañía donde todo tiene que ser cuadrado. Que no digo que en trocadera no tiene que ser cuadrado, porque eso es lo otro que lo hace particular. Y aparte de la comedia, todo tiene que estar donde va. No, pues no, no es un relato. No, no es un relato, ¿sabes? Una, sí. Pero... Ajá, dime, perdona. No, no, pero creo que eso uno lo va como desarrollando poco a poco. Porque al principio es como tienes que hacer... Este es tu... ¿Cómo es? Tu broma. Aquí la tienes que hacer. Después sí es normal. Otro pedacito de broma. Y eso es el comienzo. Pero ya después uno... Yo creo que le sale ese personaje y ya es como natural. Uno si sale una broma, sale. Si no... Bueno, ya... Orgánico. Me imagino que te percatas ahora al pasar de los años, como dices tú, ¿verdad? Al principio... Al principio te decimos, te dice Tori, esta broma por la aquí, esta broma por la aquí. Esas que son como de fórmula, ¿verdad? Pero según van pasando los años, y tienes la oportunidad de hacer el rol y te sale de forma orgánica, tú te percatas, como artista, te percatas que el público reacciona de forma distinta. Cuando las bromas ya son orgánicas, tú escuchas la risa, o sea, ¿lo sientes distinto? ¿Que el público reacciona de forma distinta o no? Es siempre inesperado. Porque a veces lo que a ti te parece gracioso, el público no me parece gracioso. Y a veces lo que tú crees que no es tan gracioso, el público se muere de la risa. Entonces, como siempre... Creo que siempre es inesperado. Pero sí, pero sí ya está el orgánico. Además de que, por lo menos yo trato, estudio los personajes, miro videos, y me pongo a ver exactamente qué personaje es este, qué rol tiene, qué es lo que significa el personaje. Claro. Entonces, de esa manera, pues uno puede burlar, no burlarse, pero como hacerle... La parodia. hacerle la parodia. Exacto, una parodia al personaje. Un poquito como estudiándolo más y así uno sabe, bueno, si hago esto, va, sí, va a ser cómico, porque el personaje es, no es tan así, entonces lo voy a, voy a hacer una curvita aquí y hacerle algo que no, que normalmente no va a ser. Entonces, pues, sí. Cosa de poder combinar que todavía queda ese nivel de técnica como estás acostumbrado y yo sé que para ti es bien importante no sacrificar la técnica, ¿verdad? Entonces poder dar ese nivel de técnica, pero a la misma vez poderle integrar un poquito de risa mientras estás dando lo que aprendiste, ¿verdad? Ese nivel de técnica impecable que tienes. Súper. Exactamente. Vamos a hablar ahora, ¿verdad? Desde que el público, si no lo sabe, nosotros como todas las compañías de danza del mundo prácticamente tuvimos que parar la gira en el medio de la gira, literalmente nos enteramos una hora antes de empezar la gira, ¿verdad? Así es. Que vamos a tener que cortar la gira por la cuestión de la pandemia y ya pues llevamos desde mediados de marzo, igual que muchas otras compañías del mundo, no estamos claros cuando podemos comenzar a ir de gira otra vez. ¿Qué estás haciendo, Carlos, para mantenerte en forma, por así decir, física y mentalmente? ¿Cómo estás maniobrando día a día? Bueno, pues, trato de ejercitarme lo más que pueda, porque ya sabes, en Nueva York no tenemos ese gran espacio donde podemos hacer mucho, pero nada, trato de ejercitarme, hago ejercicios, hago una barra todos los días para mantenerme lo mejor posible en esta época. Tengo dos perdidos. ¿Estás tratando de hacer una a diario, por lo menos? A diario, exacto. Una barrita a diario porque centro, tú sabes, no se puede hacer mucho aquí, además que los vecinos de abajo me matan y empiezo a saltar aquí y empiezo a ponerme la punta. Nueva York. Dándola a la escoba con la escoba al pecho. Así mismo. Pero sí la barra todos los días y trato de caminar, no sé, aquí alrededor porque como tengo dos perritos, entonces los saco a caminar un ratito y nada, respiro un poco afuera, no estar aquí adentro encerrado entre cuatro paredes todo el tiempo porque es un poco como que te vuelves loco, creo. Pero ya estás listo para irte de gira de nuevo, ¿no? Ah, sí, hace rato. Hace rato. Como hace dos semanas yo decía, bueno, ya hay que montar un avión de nuevo porque como que le duele estar loco uno por salirse ya a trabajar. Y después siempre nos estamos quejando que queremos regresar a casa, pero ahora estamos locos. Pero ahora ya entonces ya tenemos que salir es que ya es demasiado. Carlos, te doy las gracias por sacar este ratito para compartir con nosotros. Gracias a ti. Antes de pedirte que te despidas del público le quiero recordar a todos aquellos amigos que nos han visto todas estas semanas que como les mencioné la compañía ha sufrido múltiples cancelaciones a nuestras giras al igual que a todos los artistas del mundo. Si tienen ustedes la capacidad de hacer alguna donación a la compañía les exhorto por favor a que donen a la compañía visitando www.trocadero.org También nos pueden seguir en la plataforma social de Instagram en arroba le vale trocadero al igual que a Carlos en su Instagram personal vale opuy le recuerdo además que de la misma manera no ha habido mejor momento en la historia de los Estados Unidos para podernos educar sobre el movimiento antirracista para nosotros como compañía la diversidad es muy importante es hora de parar esta pandemia social que aqueja a los Estados Unidos de América así que vamos a poner todos de nuestra parte Carlos palabras de aliento una despedida que le quieras dar al público antes de que les digamos bye bye con un poquito de baile pues nada que no se den por vencidos que decían adelante que se cuiden muchísimo y que dejen las diferencias aparte y que que se junten todos para poder formar un mundo mejor que no que todos somos iguales que todos tenemos las mismas oportunidades y gracias por apoyarnos y y vernos este día gracias mil Carlos keep on talking everyone aquí les dejo con uno un pedacito de Carlos bailando uno de mis roles favoritos de los de él yo sé que él dijo que él le encanta su kitri pero su paquita es espectacular así que aquí les dejo con un pedacito de Carlos y nos despedimos gracias y continúen apoyándonos un besote hasta luego gracias hasta luego gracias chau 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 Gracias por ver el video.